¿DVD? Gigi Vamos allá Qué rico Una intervención ¿Por qué? ¿Por qué se han ido? ¿Se han visto? Se me ha dicho El Oni No hay que regalar No hay que regalar golpe No hay que regalar golpe Estoy en la montañita He regalado golpe Vale por mí Y por ti Este motor no hay que repararlo Estamos muy pegados Voy a ir allí A rápido Porque si no va a venir con el poder Y este motor no lo hacemos Juan Francisco Y ojo Después de la partida Se viene charla de service No Y vídeo No sé qué vídeo subir Porque Podría subir la charla Quería subir otro vídeo Pero no me salió la partida Que yo quería El Oni Tierra plus Perdón Tierra plus Mira Como el Oni sufra Al principio G fucking G G fucking G Gente Le va a caer Dos motores A un cuelgue Y solo una persona sangrando Hostia No tiene el poder Aún Omaeba Arma definitiva Coño Creí que no me había visto a mí Bueno pues Tienes el definitivo Vale Tierra Ese definitivo Creí que vería las marcas del otro corriendo Pero me vio Tierra Ese definitivo Cagadiña Tierra Ese definitivo Se ha suicidado Se ha suicidado Se ha Se ha suicidado Hostia Joder macho tío Guácala Es un guácala Es un guácala de libro Esto Es un guácala de libro Ok 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 No te preocupes Voy a meter dentro Vale Un motor de cinco cuelgues Realmente tres cuelgues Porque aún no se ha suicidado Y esto no es representativo Y esto no es representativo del juego Esto no representa El juego No representa El tier del Oni No representa nada Representa que una persona Ha decidido rendirse Ha tirado del cable Y nos ha condicionado Ya toda la partida Y esto no es Lo que debería de pasar Esto no es que era Ni este OP Se está cagando Pero hubiera pensado antes El otro no está en chase Exactamente No está en chase No está reparando Entiendo que está yendo a rescatar Información que me da el HUD Exactamente No lo veis Se viene meado Cagao y pajeado Por si acaso Vale poder Ha golpeado a ese No sé cuánto Hola No ves Si es que la aguantamos bien Si hubiesen sido cuatro Y yo porque la cagué ahí arriba Porque pensé que iba a ir a por el otro No me quería tirar Porque si me tiro Me oye Cae para abajo No sé qué No quería Gastar la gelidaza ahí arriba En esa ventana de mierda Pero mira la partida Como va Imaginaos ahora que somos cuatro Imaginaos que somos cuatro Y ahora debería meterme en una taquilla Si viene con el poder Bueno voy a intentar rescatarlo Va Hostia puta Tarde Que vino hizo Pensé que venía por fuera Vale Mi segundo cuelgue Quise saltar lento Para la agilidad Creí que venía por fuera Por eso por el otro lado Bien Vale Me está cogiendo bastante frío La verdad Me está cogiendo bastante frío Dime que no te ha visto Si le ha visto Si le ha visto Si le ha visto La partida Pero se pelea Obvio Se pelea Y tengo Solo quedo yo Coño Coño Tunelero No tío Bro Bro Que es tunelero Bro Bro Que es tunelero Bro Bro Ya Bro Que es tunelero Menos Menos rep Con dar la definitiva Eso lo quedo yo Ya Se me va a ir a la susa Joder Joder macho Oremos Tunelero Mala persona No tiene infancia Le pegaban de pequeño Le borraban el bocadillo No tiene amigos El otro Mira eh Mierda Hello Crack Joder Algo Crack Somos Jugadores de ONI También Y sabemos lo que Quiere hacer el ONI Hasta luego Crack Vale No nos remitimos Jugamos Y jugamos Y jugamos ¿Vale? Boom Vete Vete Y no Vuelvas Ok Hemos destrozado A un ONI Con el poder Soy main killer Pero como muevo La caderita Bro Y todo esto Porque se suicidó Uno Todo esto Porque se suicidó Uno Vale ¿Quieres el 4K? Iré Arma definitiva Me tengo que meter aquí ¿Y ahora qué hago? Dejarle morir Yo no puedo reparar un motor Contra un tío Con la arma definitiva O ni poder Bla 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 Lo puedo Va con la arma definitiva Y míralo Llega para aquí Quiere el 4K No, no quiere el 4K ¿La pilla? Oremos Solo quedo yo Solo quedo yo It's raining «Aleluya» Aleluya Alfa En el Dead by Daylight Vale ¿Entendéis? Ah, que los supervivientes en solo Q Es muy difícil, se suicidan Eh, tiran del cable Te venden Vale, yo pongo remedio Me pongo una build normal Yo he salvado a gente Bueno, no he llegado a salvarlos Pero he hecho la intención porque se me adelantaron Vamos, directamente, se me adelantaron Eh, he hecho motores Me han curado Y he curado a otros He curado al que me rescató Ah, he lupeado He aguantado al tío, las dos primeras chase No fueron muy allá Pero la tercera de putos locos Le aguanté todo el poder Todo el poder se lo aguanté Yo solo Vale Y luego tengo cabeza Digo, vale, ya es inviable Vale, ya es inviable Un tío con un noni Arma definitiva Quedamos dos No me da tiempo a hacer el último Lo siento Por tanto, me meto en taquilla Para evitar el arma definitiva Cuando se le pasa el arma definitiva Porque sé el timing que tiene Porque yo la uso Y veo que el poder Más o menos se le va a acabar ya Porque lo acabo de usar Me voy A puerta ¿A cuál? A la que tengo que ir No a otra Y gracias a tener Esta perk De última oportunidad El último moicano Salveza al soldado Brian Pude abrir la puerta Mucho más rápido De lo normal Ya está Ya está Es que el solo Q Pues ponte perks Para el solo Q Si consideras que el solo Q Es una jungla En la que Por culpa de los demás Vas a perder Ponte perks Que existen Para esas situaciones Puedes jugar con perks De primade O puedes jugar con perks De solo Q Yo no dejé a nadie morir En plan No te voy a sacar, eh No, no A ti No te voy a curar No, me voy a estar Todo el rato escondido No Yo he apurado los motores Me he expuesto He estado lupeando Y al final La partida estaba perdida Obviamente La voy a esconder Hay cien fuegos Deberías de haberte mostrado No Yo defiendo Que el killer Quiera el 4K Y defiendo Que el surri Quiere escapar Yo defiendo Que las dos partes Quieran ganar Por eso Me he escondido en taquilla No voy a dejar Que me vea Con arma definitiva Yo sé que tenía opciones De ganar Y ahí hice lo que tenía que hacer ¡No! ¡No! Gracias.